Hola Youtubeidentes, les habla sus servidores lavanloquenderox, como están, hoy toca las predicciones de Elimination Chamber, bueno vamos a comenzar. En este evento veo un card grande, no totalmente bueno, pero igual bastante grande comparando con otros eventos. Bueno el pre-show, por Youtube, será entre los gordos bailarines y los Rhodes Scholars, me parece que es una esupidez esta lucha, por los Rhodes Scholars ósea, los separaron ahora los vuelven a juntar, y que los hacen contendientes y no ganan el título, pararle el push a Cody como singlista para esta estupidez, no no no. Bueno los ganadores son los gordos, porque actualmente están con el push. Bueno ahora si el show, la primera lucha es entre el Miss y Antonio Césaro por el campeonato de Gringolandia, esta lucha ya es la segunda entre ambos, bueno Césaro ha tenido un buen reinado por un tiempo largo, el último spot en Raw de Césaro, golpeando al Miss contra la barricada, se los recomiendo ver, fue bastante bueno, me parece que tiene que ganar Césaro si o si, tiene que seguir teniendo el título, que la gente compre su personaje y ahí si a otra cosa. Bueno la siguiente lucha sería entre las divas, no quiero decir mucho, me parece que que Irling gana y listo. Después vendría la lucha de 3 contra 3, entre los superhéroes y el escudo, en los superhéroes tenemos a Superman, la mole y la antorcha humana, bueno esta lucha sin sentido o sea el feudo era Rayback contra el escudo, pero ahora que mamada esa de que Sina tiene el feudo con ellos, de un día para el otro se cambie, bueno no hay otra cosa que decir que ganaran los superamigos. Bueno la siguiente lucha será por el campeonato de los pesos pesados, entre Alberto del Río y el Big Show, esta rivalidad me parece bastante buena, debido a la rivalidad, con buenos spots afuera del ring, me parece que tiene que ganar Alberto, para entrar como campeón a Westlemania, me parecería lo más conveniente, obviamente Sigler va a aparecer no sé si para canjear o no pero igual. Bueno ganador Alberto y quizás el canje de Sigler. La siguiente lucha sería entre The Rock y CM Punk, un desastre esta lucha, la rivalidad, la cagaron anunciando que la roca iba a aparecer en el Royal Rumble, y obviamente iba a aparecer en el evento principal de Westlemania, bueno aquí hay dos chances, primero que si Teiker le dijo a Magman, que no podía luchar, entonces me parece que tenemos a Punk campeón, o una triple amenaza en Westlemania, pero si Teiker puede luchar, entonces gana la roca, y Teiker contra Punk en Westlemania, en mi opinión. Para terminar ojalá ojalá, que tengamos la cámara de la eliminación, valga a la redundancia el evento, se llama la cámara de la eliminación, en esta lucha tendremos, Chris Chorizo, al equipo abrazos, Chocolate Henry, el todo jover Jack Swagger y Randy Rompeortos. Me parece bastante buena esta cámara, peor tenemos a dos ganadores, el Chris Chorizo y Chocolatito Henry, en mi opinión, Gericho contra Sigler y Alberto del Río en Westlemania, si Sigler canjea ahora estaría buena, pero adoraría ver a Gericho contra del Río en Westlemania. Mi ganador Gericho sin dudas, pero si gana Henry le podría dar la madriza de su vida a del Río, y luego canjea Sigler que no estaría mal, pero bueno esos son mis dos ganadores. Así termina este vídeo, ojalá les haya gustado, mi regreso a las predicciones, abajo en la descripción están mis links, suscríbanse, manito arriba, comenten, bueno un gran abrazo, los quiero.